Te voy a compartir un ejercicio para que te conozcas más hoy y para que esa persona que conoces la traigas al mundo en tu día a día, en tus acciones del día a día. Hagas lo que hagas, no te estoy diciendo que cambies lo que haces, sino que hagas eso que haces durante el día, consciente de traer esos talentos, esas virtudes que ya están en ti. O algunas que están por desarrollarse. El ejercicio es el siguiente. Vas a elegir tres hombres y tres mujeres que conozcas y vas a poner una característica que admires en esos hombres y en esas mujeres. Por ejemplo, yo puedo poner mi papá. Admiro su visión. Listo. Capacidad de visión, papá. Eso es lo único que tienes que poner. O, por ejemplo, una amiga mía. Amiga, ¿qué admiro? Compasión. Y pongo compasión. Entonces, persona y lo que admiras en esa persona. Una cosa. No escribas una oración. Una cosa que admiras. Porque tampoco es que vas a admirar por ahí a toda la persona. Y por ahí hay muchas cosas en una persona. Si es así, ponlas por separado. Pero son tres hombres y tres mujeres. Luego vas a elegir tres hombres y tres mujeres que no conozcas directamente. Hasta inclusive pueden ser personajes ficticios. Como un superhéroe. Como la heroína de algún cuento o de alguna historia. Hasta puede ser algún ser que no sea ni hombre ni mujer. Sino que tú lo veas como femenino o masculino. Entonces, vas a poner tres nombres de personajes masculinos que no conozcas y que admires por alguna cualidad. Entonces, yo puedo poner Gandhi, perseverancia. La madre Teresa, servicio. Ahí ya tengo dos. Uno masculino y uno femenino. Puedo poner Deepak Chopra. Síntesis. Poder de síntesis. Y así. Una vez que tenés todos los valores, lo que admiras de cada una de esas personas, tanto que conoces como que no conoces, vas a escribir en una hoja una lista que diga Yo soy y cada una de esas palabritas que pusiste. Vas a eliminar el nombre de la persona esa palabra. Yo soy, en mi caso, yo soy visión. Yo soy compasión. Yo soy perseverancia. Yo soy... Bueno, y así. Todas, una por una. Lo que te vas a dar cuenta es que todas las características que tú admiras en las personas que conoces son características, virtudes, valores que ya están en ti y que probablemente ya estés manifestando. Las que son de personas que no conozcas son potenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que las puedes empezar a desarrollar más. Y que tienen que ver con tu ser, pero con esa parte de tu ser que todavía no reconoces. O no reconoces tanto. Y algunas personas, algunos de nosotros, por un tema de exigencia, cuando admiramos a otro con alguna virtud, no nos vemos que nosotros lo hacemos porque tal vez no lo hacemos al nivel de excelencia que vemos en el otro. No importa. Y la idea es que cada día te propongas poner en práctica, en acción, ese ser que eres. Así que, haz el ejercicio, elige dos, una masculina y una femenina que vas a poner en práctica, o ya sea de las que ya estás manifestando o de las que puedes manifestar. Y te espero para que me cuentes cómo te fue. Gracias. 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 Gracias.